En cuanto a la vacunación, podemos decir que a nivel nacional es un trabajo entre múltiples instituciones y se tomó la decisión, como ha venido explicándose, que en la primera etapa se van a aplicar vacunas a todo el personal que está indirectamente en contacto con la pandemia, que son los de los hospitales Irak. Ahí estamos hablando prácticamente de 3.585 gentes que se llevarían el total de dosis que fueron programadas para Zacatecas. Para esto se van a tener que hacer 23 células de aplicación de vacunas donde participa un capturista, dos vacunadores, un médico vigilante y en el área de vigilancia cuatro militares, dos servidores de la nación, dos de INSS Bienestar y dos de otras instituciones. Porque el promedio de vacunas que se ha planteado es hacer 50 por hora. Esas 50 gentes tienen que quedarse 30 minutos en observación, por lo cual va a haber un médico ahí para estar vigilando que no sufra ninguna reacción con la vacuna. Los militares están para cuidar el transporte, el que se siga en todas las condiciones. El otro personal de las otras instituciones es para desde el momento en que llega la persona capturar, generarle su folio, ver cómo va participando. Ahora hay que tomar en cuenta que todo el mundo quiere vacunarse, ¿verdad? Y la vacunación va a ser a nivel mundial. Y si estamos hablando de 7 mil millones de personas, aquí en México de ciento, casi 30 millones de mexicanos, el tener el número de vacunas no va a ser inmediato, va a ser paulatino de acuerdo a las negociaciones y a los contratos que se hayan hecho con las diferentes farmacéuticas para ver cómo va llegando. Gracias.